¡Suscríbete al canal! 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 Helado, helado, rojo y amarillo Helado, helado, verde y naranja Helado, helado, marrón y blanco ¡Hay tantos colores! ¡Helado, helado, virutas de colores! Helado, helado, virutas de chocolate Helado, helado, de cucarucho ¡Hay tantas opciones! ¡Helado, helado, virutas de chocolate! ¡Helado, helado, se hace calor! ¡Helado, helado, en el mes de mayo! ¡Helado, helado, en vacaciones! ¡Están deliciosos! ¡Mam, mam, 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 mam! ¡Helado, helado, helado, en vacaciones!